Nena, venite Vení, mira, mira eso Acércate Mira, toca esa planta No la toco No le pongas sombra ahí No, no, ponte de este lado Ven para aquí, ahí Toca ahora las hojas No, así, viste Toca, no agarres Toca, toca Mira, mira lo que pasa Toca la hoja Hazlo, las demás, ¿qué pasa? Toca ¿Qué le pasó? Se bajó Sí, ¿por qué? Aquí, mira Tienen vida Sí, tienen vida Se cierra Sí Qué bello Sensitivas son Tienen sensibilidad No sabía, no conocías No, 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 no Tienen vida Ay, sí, en un vídeo Que en ahí miren Bien.